Muy buenos días o buenas tardes chiquillos, dependiendo de la hora de cada uno. Mi nombre es Cristian Gutiérrez y soy el encargado de Asuntos Estudiantiles de la Florida. Para el día de hoy, como ustedes están un poquito estresados, quiero ayudarlos a que se desestresen un poco más. Y para eso les voy a mostrar actividades que están relacionadas con la salud de cada uno de ustedes, tanto de ustedes como de su familia. Hoy día el ejercicio o la actividad que vamos a realizar es en torno a cómo levantar los objetos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces lo he visto en las clases de educación física, cómo los alumnos se inclinan mal. Y hoy día vamos a ver cómo lo vamos a hacer bien, para mejorar la estructura de la espalda. Para eso necesito que tengamos los siguientes elementos. Puede ser una cuchara, una goma, un celular o algo bien chiquitito. Algo más o menos más grande, puede ser una botella de un litro con agua, etc. O algún cojín o algo, pero que tenga un peso un poquito más elevado. ¿Ya? Y lo otro, ubicamos una silla o un elemento que sea un poquito más grande. ¿Ya? Eso van a ser los materiales con los que vamos a trabajar hoy día. Vamos a partir. El ejemplo incorrecto que hacen comúnmente tanto ustedes, alumnos, como sus papás. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es agacharse de esta forma. ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Ya? Primero, para poder agacharse, que no tengamos problemas en la espalda o en la zona lumbar, tenemos que siempre flectar las rodillas. De esta manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si solamente nos centramos en la zona lumbar sin flectar las rodillas, vamos a tener problemas más adelante. Si es que se vuelve un ejercicio muy repetitivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a practicar? Voy a dejar la cuchara abajo y voy a empezar a recogerla. Puede ser con una mano, con dos manos. Va a depender de cada uno de ustedes. ¿Ya? Si tienen problemas de rodillas, también hay otra forma. ¿Ya? Por ejemplo, voy a dejar la cuchara ahí adelante y si yo tengo el problema en la rodilla derecha, que en mi caso, ¿ya? Yo voy a tener la rodilla hacia atrás. Por lo tanto, me voy a inclinar con la rodilla izquierda flexionando. ¿Ya? Para que no nos duela. Entonces, voy a dejar la cuchara ahí y voy a empezar con el elemento pequeño y voy a empezar a replicar con una mano y con dos manos. Importante, nunca agacharse flexionándose en el tronco. El tronco está erguido. Por lo tanto, yo voy a bajar y me levanto. ¿Ya? Una vez que practicamos con esto y que la postura nos está saliendo bien, vamos a empezar a meterle un poquito más de peso. En mi caso, una botella de 2 litros, de 6 litros, ¿ya? Siempre comete el mismo error, ¿ya? El elemento siempre tiene que estar debajo mío. Por ejemplo, ahí está la botella. La recojo, le flexiono las rodillas y me pongo de pie. ¿Ya? Si yo tengo la botella muy lejos, me inclino y la levanto de esta forma, el problema lo voy a tener en la zona lumbar. Porque la carga va a ser mucho más pesada. ¿Ya? Estaría en sus casas para que me crean. Una de estas mismas botellas la van a tener acá. Durante 5 minutos. ¿Ya? Y el otro ejemplo lo van a hacer de la misma forma, pero con los brazos extendidos. Y van a ver de qué manera se van a cansar más. ¿Ya? Entonces, cuando ya sé bajar, tomar el objeto y subir, vamos a empezar a hacer las actividades. ¿Ya? Por tanto, de ahí con la botella y ahí. La tomo, flexo rodillas, abajo mío, bien pegado al cuerpo. ¿Ya? Y vuelvo abajo y arriba. Abajo y arriba. Muchos conocen ese ejercicio, ¿ya? Como sentadilla profunda. ¿Ya? Yo no les voy a enseñar a hacer una buena o mala sentadilla. Yo solamente les estoy enseñando cómo mejorar la postura al agarrar un objeto y elevarlo. ¿Ya? Que también, ojo, no es lo mismo. Supongamos que acá tengo un mueble imaginario y yo tengo una botella imaginaria acá arriba. En este caso no. Y la tomo. Si yo hago este ejercicio continuamente de sacar objetos hacia arriba, me puede también generar un problema en la espalda. Porque es mucho el peso. Yo siempre tengo que tener el objeto, acercarme yo al objeto. No estar a una distancia muy lejana porque si no también empiezo a ejercer mucho peso en la zona lombar. Y con el ejercicio que les mostré anteriormente, que era esto, se van a dar cuenta que todo el peso recae, tanto en los hombros como en la espalda. ¿Ya? Y por último, para que empecemos a hacer los ejercicios, voy a ocupar una linda silla para corregir la postura. Esto ustedes pueden ayudar a sus papás, a sus mamás, a sus tías, a su abuelita, etc. ¿Ya? Porque este ejercicio ayuda a mejorar la postura. Entonces, volvemos al primer ejercicio. Dejamos la cuchara ahí. Bajo, me paro. Me siento y lo dejo. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre fijándose que las rodillas no hagan mayor esfuerzo de lo normal. ¿Ya? Por ejemplo, no es lo mismo pararse apoyándose las manos. Que los pies adelante. O que los pies que estén ubicados hacia atrás o hacia posterior. ¿Ya? Eso también influye mucho en la elevación de cada cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a practicar lo siguiente. Vamos a mantener los pies un poquito más atrás. ¿Ya? Desde la silla. Que estén bien afirmados al suelo. Vamos a inclinarnos. Y me voy a elevar. Una vez que yo sea capaz de realizar ese tipo de movimientos correctamente, sin flexionar tanto la espalda, vamos a empezar a avanzar. ¿Ya? El objeto que yo voy a recoger siempre tiene que estar abajo mío. Por lo tanto, flexo las rodillas y me pongo de pie. Después, seguimos con la botella. La botella, acuérdense, siempre debajo de uno si yo quiero recoger cualquier elemento. Abajo mío y me pongo de pie. ¿Ya? Y una vez que tenga todo eso, le voy a dar el siguiente desafío. Éxito, chiquillos, y nos vemos.